señores de tremendo barber una vez más con ustedes como pueden ver señores tenemos unos nuevos equipos y estamos aquí en la barbería donde estaremos grabando los vídeos para todos ustedes tenemos mejor sonido más calidad de sonido para que ustedes puedan apreciar más este contenido que le estamos llevando a todos nuestros colegas barberos en esta ocasión quiero hablar de lo que es el horario perfecto para abrir una barbería es una polémica ya que no todas las barberías abren a la misma hora ni cierran a la misma hora y en esta ocasión quiero dar mi opinión acerca de esto yo diría en lo personal que tiene que ver exactamente con lo que es el sistema de negocios de cada país debido a que hay ciertos países que las personas tienden a ir más temprano a la barbería o tienden a estar más activo los negocios a temprana hora del día en el caso yo que trabajé en santo domingo y trabajo actualmente ahora aquí en eeuu gufela le podría haber dicho de que hay en santo domingo las personas siempre están más activas en la mañana o sea hay una diferencia de que aquí en eeuu a las personas tienden a salir más tarde o llegar más tarde a lo que es la barbería a diferencia de santo domingo en santo domingo cuando yo estaba allí en santo domingo las personas ya 7 de la mañana 8 de la mañana había mucho movimiento de aquellas guaguas anunciadoras los colmados abiertos comerciantes que pasaban un sinnúmero de cosas había ya esa frecuencia de personas pasando alrededor de lo que es el entorno a diferencia de aquí en eeuu en eeuu yo diría que la persona muchas personas están los trabajos otros están en las escuelas la persona tal vez lo que no tienden a hacer tal labores tal vez no se no se han levantado diría yo no sé cuál es exactamente la diferencia pero aquí en eeuu las personas tienden a llegar más tarde allá en santo domingo a veces yo abría a las 7 y media de la mañana lo que aquí hay una diferencia de horario de que abrimos a las 10 aquí en guzfelas entonces yo diría que usted debe de lo que es estudiar el sistema de negocios y ver más o menos a qué hora mayormente las personas están activas hay algo que yo le quiero aconsejar a mis colegas acerca de esto de que muchas veces no tiene que ver el horario que usted ponga en su barbería más bien creo que es más importante usted cumplir ese horario ya que muchísimas veces ciertos colegas son un poquito desordenado a la hora de cumplir un horario entonces yo creo que la mejor forma de usted sobrellevar este tema de lo que tiene que ver con el horario de la apertura y de la barbería debe de ser cumplirlo si usted se dedica a cumplir el horario de su barbería creo que es un poquito más conveniente en que usted se tenga que matar de que si tiene que abrir más temprano o tiene que cerrar más tarde creo que para mí lo más importante es eso usted ver y tratar de hacer el esfuerzo de cumplir ese horario si usted cumple ese horario de lo que tiene que ver en su barbería de que si usted dice que usted abre a las 11 de la mañana sería una hora un poquito tarde no es tanto la hora es que si usted dice que es a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana ya usted se encuentre en la barbería esa es mi opinión personal saben que usted cualquier otra cosa que usted pueda aportar a lo que este tema usted lo deja aquí en la caja de comentarios no olvide suscribirse no olvide darle like y ese es el flow